buenas tardes vamos con los resultados del chance de la mañana en colombia para verlo solo de suscribir activar la campanita y así recibirás los resultados en tiempo real antipiñita 1 dorado mañana cafeterito tarde el paisita 1 chontico día el salmón de la suerte fantástica día y 4 días y 3 días visitaciones a todos los ganadores gracias por ver el vídeo no olvides dale like comentar suscribirte y darle click a la campanita feliz tarde y 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